El Instituto Superior Tecnológico Fermín Tanguis, 18 años liderando la educación superior en Pisco. Yo estudio Secretaría de Ejecutivo Computarizado. Yo estudio Computación Informática. Con arte a nivel académico. Con prácticas de segundo semestre. Convenio con las mejores empresas. Fermín Tanguis, trabajo seguro. ¿Y tú qué esperas? Únete a nosotras. Porque somos las mejores. Instituto de Educación Superior Tecnológico Fermín Tanguis. Líderes en la educación superior en Pisco. Los espera en la Avenida San Martín 571 Pisco. Teléfono 533881.